Vamos a jugar a un juego nuevo que se llama el mundo al revés Uso la sartén para jugar al tenis y la tostadora para ver mis pelis Voy a cambiar todo lo que hay alrededor Guardo mis cerezas en el lavavajillas, abro un disco toda la cocina Y para entrar hay que bailar esta canción No intentes en tu casa que resulta peligroso, te lo pido de verdad Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me divierto es porque aquí nada es real En el mundo al revés, nada es lo que crees Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón En el mundo al revés, tú vas a aprender Y que hasta hay mil maneras de pasarlo bien Vamos a hacer lo que ahora es una selva Monta una cabaña debajo de la mesa y cojo un secador para cazar algún río Súbete al sofá, salta un poco más, guerra de cojines me lo paso genial Y ya verás como nos brilla aquí jamás No intentes en tu casa que resulta peligroso, te lo pido de verdad Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me divierto es porque aquí nada es real En el mundo al revés, nada es lo que crees Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón En el mundo al revés, tú vas a aprender Que en casa hay mil maneras de pasarlo bien Ahora todo el mundo con una mano arriba, cuidado con el de al lado, que no te haga cosquillas Un paso hacia adelante y un sarto para atrás, y luego media vuelta y empezar En el mundo al revés, nada es lo que crees Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón En el mundo al revés, tú vas a aprender Que en casa hay mil maneras de pasarlo bien Todo es una locura, no te pierdas la aventura y vamos todos a jugar Haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, ya lo limpiarás Mañana que la fiesta va a empezar En el mundo al revés, nada es lo que crees Dejando volar tu imaginación, viviendo una aventura en el salón En el mundo al revés, tú vas a aprender Que en casa hay mil maneras de pasarlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!